Anthology 2. Los tres discos recopilatorios de Anthology, que sacaron a la luz gran cantidad de material de archivo inédito de los Beatles, complementan la serie documental televisiva sobre la historia del grupo, The Beatles Anthology. Coincidiendo con su emisión en noviembre de 1995, el primer álbum cubría la producción del grupo hasta finales de 1964. El segundo, Anthology 2, publicado en marzo de 1996, tuvo, como su predecesor, un gran éxito comercial y alcanzó los primeros puestos de las listas de LP en Estados Unidos y el Reino Unido. Además, también este álbum comenzaba con un nuevo tema de los Beatles. John había grabado una maqueta casera de Real Love en 1979. Esta rudimentaria grabación se publicó por primera vez en 1988 en la banda sonora del documental Imagine, John Lennon. Tras participar en Free Asa Bird, el tema que volvió a reunir a los Beatles en Anthology 1, Paul, George y Ringo seleccionaron Real Love entre una serie de maquetas que Yoko Ono, la viuda de John, les ofreció. Pero la incorporación de sus contribuciones a Real Love en febrero de 1995 requirió un nuevo enfoque. Como Paul recordó, a diferencia de Free Asa Bird, la canción estaba terminada, con letra y música. Aquí era como si solo fuésemos músicos de acompañamiento de John, lo que resultó agradable y divertido. Creo que hicimos un buen trabajo. Publicada en marzo de 1996, Real Love llegó al número 4 en la lista de sencillos del Reino Unido. Al recordar las sesiones históricas en las que se produjeron las dos nuevas canciones para Anthology 1 y 2, Paul declaró, Trabajamos bien juntos, esa es la verdad. Cuando encuentras a alguien con quien puedes tocar música, es realmente genial. George estuvo de acuerdo. Compartíamos gran parte de un bagaje común y escuchábamos la misma música. Todos esos años que tocamos juntos dejaron de algún modo una profunda huella en nuestra memoria. Fue muy fácil recuperar la sintonía. Sin embargo, Real Love puso punto final a la incomparable carrera discográfica de los Beatles. Como Ringo explicó en 1996. Grabar las nuevas canciones no nos pareció forzado en absoluto, fue algo muy natural y muy divertido, incluso emotivo en ocasiones. Pero este es el final, no podemos hacer nada más como Beatles, aparte de Real Love, los temas recopilados en Anthology 2 van desde febrero de 1965 hasta febrero de 1968, el periodo en el que los Beatles no tuvieron rival en la escena musical. Fue durante 1965, como recordó John, cuando descubrieron el funcionamiento de un estudio de grabación. Ese año había sido tan ajetreado como el anterior, con giras de conciertos por todo el mundo, el rodaje de una película y la publicación de dos álbumes. Pero aunque el tiempo que pasaban en el estudio todavía era limitado y el grupo seguía enfrentando la presión de las ajustadas fechas de lanzamiento de sus discos, los Beatles, buscaban nuevos sonidos constantemente. Uno de sus arreglos más radicales se escucha en Yesterday, donde una grabación de la voz y la guitarra de Paul se enriquece con el sonido melancólico de un cuarteto de cuerda. Anthology 2 incluye la primera toma grabada antes de añadir los instrumentos de cuerda. El álbum también presenta la interpretación de Paul de Yesterday, acompañado por una orquesta en el programa de televisión británico Blackpool Night Out, emitido el 1 de agosto de 1965. Gracias, Ringo, ha sido maravilloso. Bromea John cuando regresa al escenario junto con George y Ringo. Las otras canciones del programa muestran lo competentes que crean los Beatles en directo. Y lo eran, como se escucha en Everybody's Streaming To Be My Baby, incluso tocando en medio del ruido atronador y del caos desatado por 55.600 fans en el concierto en el Shea Stadium de Nueva York en 1965. En este álbum, se incluyen también dos actuaciones en directo de Rock'n'Roll Music y Shea's a Woman grabadas ante un público algo más contenido en el Budokan Hall de Tokio, en 1966. Sin embargo, en esa época, fue sobre todo en el estudio de grabación donde la creatividad de los Beatles, con la colaboración de su productor George Martin y los experimentados ingenieros de sonido de Abbey Road, alcanzó su madurez. Rubber Soul representó un salto adelante en términos de innovación en el sonido. Anthology 2 presenta la toma 1 de Norwegian War, This Be That's Flown, de ese álbum, con un arreglo experimental en el que George toca un sitar. El infalible control de calidad de los Beatles les llevó a grabarla nueve días más tarde con un uso del sitar más moderado. A partir de ese momento, a menudo volvían a grabar con un enfoque distinto algunos temas que ya habían dado por terminados. Por ejemplo, la toma hasta entonces Inégrita de In Walking Through You es una joya, aunque hubo que volver a grabarla cuando Paul compuso unos versos adicionales para la canción. La música azul había sonado con fuerza durante 1965 y el amor que los Beatles sentían por este tipo de música se vio reflejado en el tema Inégrito 12, bar original, donde emulan el sonido Memis de Boker T y DMGS, la banda del sello discográfico Stax. Para realizar Revolver en 1966, dedicaron casi 3 meses a las sesiones de grabación. Empezaron grabando Tomoroneberg Knows, un tema muy original. La primera toma de la canción, llamada por entonces Mark I, es una prueba evidente de su revolucionaria base. Las otras tomas descartadas de Revolver se caracterizan por la exploración constante de sonidos e instrumentos innovadores. Siempre se buscaba lo que se adaptase mejor a cada canción. Por ejemplo, en el caso de Eleanor Rigby, no hay ningún instrumento pop convencional. La mezcla de este tema en la que solo se escuchan los instrumentos de cuerda revela un detalle encantador. El impresionante sonido de un octeto de cuerda utilizado para sostener la voz de Paul. Igualmente fascinante es la pista de acompañamiento grabada para Within You, Without You, la canción de George para SGT. Peppers, Lonelli y Arts Club Band. Los instrumentos indios Tampura, Tabla, Tilruba, Sitar y su Armanda se combinan con la evocadora partitura del productor George Martin para violines y violonchelos. Aquí se escucha en el tempo y la clave en la que se grabó, mientras que para el máster final la velocidad se aceleró, con lo que la clave subió un semítono. Los experimentos de los Beatles con las técnicas de grabación y con la inclusión de músicos ajenos al mundo del pop alcanzó su zenith durante las sesiones para SGT. Peppers, Lonelli y Arts Club Band, que empezaron el 24 de noviembre de 1966 con una de las tres versiones de Strawberry Fields Forever que el grupo grabó. La evolución del mister final de la canción. Ilustrada aquí a través de la maqueta de John, la toma 1 y la toma 7 con un fragmento editado de la toma 26, demuestra el constante progreso de las grabaciones de los Beatles en aquella época. Strawberry Fields Forever se publicó en febrero de 1967 en un sencillo con una doble cara junto con la también sorprendente Penny Lane. El sencillo era un tentador anticipo de su siguiente álbum, aunque las dos canciones no se incluyeron en el LP. Las tomas descartadas de SGT. Pepper permiten al que escucha asomarse entre bambalinas y descubrir la fantástica creatividad desarrollada en temas como A Day in the Life, Looking in the Ski with Diamonds y Being for the Benefit of Mr. Kitty. También las tomas descartadas que aquí se incluyen de temas grabados para Magical Mystery Tour, la película de televisión dirigida por los propios Beatles y emitida en la Navidad de 1967, muestran lo ingeniosos que eran los elementos añadidos. Esto se hace evidente al escuchar la base de Ian the Walrus, aún sin los extravagantes sonidos agregados sobre la pista original. Esta recopilación también contiene una divertida versión de Taxman, de George Harrison, con unos coros diferentes que cantan anybody got a beat of money. Y otra de sus canciones, Only an Ortern Song, se presenta en una versión mucho más sencilla en comparación con la publicada en el álbum J.J. Submarine. La batería de Ringo es impresionante a lo largo de todo el disco. No hay más que escuchar sus vibrantes patrones rítmicos en las primeras versiones de Got To Get You Into My Life y God Morning God Morning. Anthology 2 ofrece una increíble perspectiva del salto cualitativo que los Beatles dieron mientras trabajaban en sus creativas canciones de este período de aventura. Aunque también hay otro elemento que contribuye a aumentar el interés del álbum. Los fragmentos de conversaciones grabadas en cinta de casete antes y después de algunos temas. Por ejemplo, al final de la trepidante primera toma de In Down, se escucha decir a Paul. Plastic sul, man. Plastic sul. Esto es sul de plástico, tío, sonul de plástico. En referencia a la interpretación del grupo de este tema. O la primera versión de And Your Beat Can't Sing, descartada después, que muestra la alegría contagiosa de John y Paul transformada en risas mientras intentan grabar las armonías vocales de este tema. Y también la insólite forma de marcar el compás de John al inicio en la primera toma de A Day In The Life, en la que repite Sugar Plum Firey, Sugar Plum Firey o su cantinela antes de Joe Begoto y de Joe Love Away, donde bromea diciendo Paul's broken a glass, broken a glass, Paul's broken a glass, a glass, a glass, es broken to die. Paul ha roto un vaso, ha roto un vaso, Paul ha roto un vaso, un vaso, un vaso, hoy se ha quedado sin blanca. Evocan la atmósfera relajada de estas extraordinarias sesiones. Anthology 2 concluye con la delicada belleza de Acros The Universe. Grabada el 3 de febrero de 1968, señaló el final de esta significativa etapa en la carrera de los Beatles. Cuando volvieron a los estudios de Abbey Road, casi cuatro meses después, tomaron un rumbo diferente, como revela Anthology 3.